La reforma hacendaria impulsada por el Ejecutivo Federal, respaldada por el PRI y ahora sumado el PRD, tendrán un efecto recesivo en la economía mexicana, aseveró el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García. El camino económico correcto. Nosotros estamos y seguiremos, insisto, poniendo en la mesa nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, desde luego no compartimos el camino de la iniciativa y no compartimos tampoco pues algunas de las ideas que siguen ahí en los dictámenes porque nos parece que son lesivos, porque me parece que van a tener un efecto recesivo y lo que menos necesita hoy la economía mexicana es terminarla de congelar. Por el contrario, nosotros creemos que la reforma hacendaria era una oportunidad de atraer inversión, de revitalizar la economía, de generar empleos, de distribuir adecuadamente la riqueza, de combatir verdaderamente la pobreza y la desigualdad y también de transformar la política hacendaria en el fortalecimiento al municipalismo, al federalismo, pero también en las reglas de control, de transparencia y de austeridad que un país como el nuestro necesita sobre todo cuando le estamos pidiendo o el gobierno le está pidiendo a la sociedad, mejor dicho, que haga un esfuerzo extraordinario. Criticó la política que está emprendiendo el gobierno de la república, a la cual llamó populista, aseguró que esta postura política es la que ha llevado al endeudamiento del país. A ver, yo sí creo que los empresarios tienen que hacer un mayor esfuerzo, pero de nada sirve ese esfuerzo si el gobierno no hace un esfuerzo de austeridad, de rendir cuentas claras. En campaña el presidente Peña decía que si no había habido una verdadera reforma fiscal es porque la sociedad mexicana no le tiene confianza al gobierno y a sus políticos del destino de ese esfuerzo. Pues la pregunta es en dónde de la iniciativa hacendaria que presentó el ejecutivo se está poniendo este tipo de reglas que le devuelvan la confianza a los ciudadanos.